Pequeñas cosas Ha sido imposible sacarte de mi ser Yo grabar tus deseos en mi piel Y en cada parte mía En el silencio más profundo Escucho a tu voz Y el que no vuelve Y el que es mi sueño Y el que es mi sueño Por más te quiero a escapar Por más te quiero olvidar Hoy lo consigo Ay amor Junto a mi Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso que era Dios No son los momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Yo grabar tus deseos en mi piel Y en cada parte mía En el silencio más profundo Escucho a tu voz Y el que no vuelve Amor Estás atada sin saber ¿Quién es que me sueña? Por más que quiera escapar Por más que quiera gritar Yo consigo Ay amor Junto a mí Eso es Una bulla, la una y otra Si no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En lo cual me siento aquí Si no puedo sacarte de mi mente Algo escucho en la cocina Yo te busco en los pasillos Es que escucho en tus ricos No puedo sacarte de mi mente Ayer en la mañana contigo Tomándome un café Echole extraño cariño No puedo sacarte de mi mente Yo no supe malo de tu amor Cuando aprecié tu calor Con lo que apasiona Venena ¡Ey! ¡Eso fue como las cosas! ¡Eso fue como las cosas! ¡Eso fue como las cosas! Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible dejarte de mi ser Es que no puedo sacarte de mi mente Tratando de creerme que es lo que yo siento Es que no puedo sacarte de mi mente Pequenas cosas que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Eso